¡Hola! Hoy es lunes, chicas, son las ocho y media y me van a poner a hacer la comida, ¿vale? Voy a hacer bonito y os quería enseñar la receta, es súper fácil, seguramente todo el mundo sepa, pero oye, si hay alguien que no sabe cómo hacer el bonito, pues yo os lo explico en un momento. Hoy me toca otro día de cocinas, porque, bueno, tengo pensado hacer lentejas con chorizo, quería hacer sopa de pollo, aprovechar el pollo que viene en la sopa para otro día para comer pollito y nada, comienzo a deciros lo que necesitamos, ¿vale? chicas, aquí tengo el bonito, ya lo tengo lavado de ayer y para echarla a cocer en el agua. Aquí va una cebolleta dulce, era enorme, bien picadita, picada fina, ¿vale? Porque como mis niñas vean cebolla, no se lo comen. Y tres pimientos verdes, esto es lo que vamos a usar. Y tomate triturado, que no me queda ni tomate triturado ni tomate frito. Ahora le manda a mi marido que vaya a por él, ya os enseñaré cuando me llegue. Y aquí tengo hirviendo agua. Este agua es para asustar el bonito, porque si lo dejas mucho rato, compra tomate triturado, tomate frito, una puntita de jamón. ¿Hay punta de jamón? Pues ya está, los tomates. Y leche, que no queda leche. Sí, el triturado coge medio Orlando. Coge un par de cajas, es que me gusta mucho ese. El otro día por ahí está muy bueno. En el día tienen. Ahora, cierame, Kari, cierame. Sí, eso que me he mandado por el tomate. Bueno, y eso. Y entonces, lo que hay que hacer es echar el bonito aquí y dejarlo, nada, poco, dos minutos, porque lo que tiene, lo único que pega que tiene esta receta es que se te seque el bonito. Entonces, con dos minutos lo metes, que cambia un poco de color y para afuera. Luego se acaba de cocer con el sofrito. Entonces, esto ya empieza a cocer y vamos a echar el bonito. Lo voy a hacer así, en directo, sin cortar, para que veáis el poquito rato que lo dejo. Ayer estuve en Leiza. Leiza es un pueblo de aquí de Navarra, donde se grababa ocho apellidos vascos, mayormente se grabó allí la peli. Y quise haceros un vídeo, pero madre mía, qué desastre. No lo voy a subir porque vamos... Sí que me ha dicho mi marido, otro día nos vamos tú y yo tranquilamente y lo grabas y tienes ganas de hacerlo. Es que justamente también eran fiestas, entonces la fiesta del niño estaba a tope de gente, no se podía grabar nada porque solo se había en cabezas. Bueno, chicas, yo no le he hecho sal ni nada, ¿vale? Directamente lo meto al agua. Esto ya empieza a hervir y voy a meter los cachos de bonito. Uno, dos, tres y cuatro. Yo creo que cuando empiece nada, empieza a cambiar un poco el color y lo saco. Ya veo que el vídeo de mi rutina para perezosas no ha gustado mucho, ¿eh? Me he dejado muchos deditos para abajo. Ya sé que no soy, digamos, apropiada para ese tipo de vídeos, pero bueno, yo quería enseñarosla. Que nada, que no os preocupéis que si no os ha gustado no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues mirad. Ahí está. ¿Veis cómo va cambiando de color? Y eso, pues nada. Nada, un minuto más y esto para afuera, ¿vale? Venga, chicas, lo saco y os enseño. Ha pasado el minuto. Uy, está grabando, sí. Ha pasado el minuto y lo voy a sacar. Ahora os voy a enseñar que queda crudo, pero es que no le hace falta más porque luego cuece con la salsa. Si no, se queda muy seco, ¿sabéis? Meter un minuto y para afuera, que le cambie un poco el color. No me gusta mucho a mí este olor que deja el agua este. Bueno, pues esto ya está, deja esto la fregadera. El agua lo aparto. Quito el fuego. Mirad. Aquí está el bonito. Vais a ver que por dentro está crudo, ¿ves? Pero es que no pasa nada porque esto se cuece enseguida. Y como lo dejéis más, se seca. Entonces algo que vamos a hacer es cortar en cachitos. Así. ¿Vale? Cortamos así en cachos. Estoy cortando con una mano. A ver. Así, vais cortando en cuadraditos. Mirad, ¿ves? Está crudo. Es como un susto, ¿vale? ¿Lo veis? Sí, porque si lo haces más, se seca y os tiene Dios que lo coma. Bueno, pues nada, lo acabo de cortar y os enseño el siguiente paso. Hasta ahora. Mirad, he puesto aceite. ¿Veis? Esta cantidad. Mi marido no viene. No sé, la verdad que son las ocho y... Ah, son las nueve menos cuarto ya. Claro, es que las tiendas no han abierto. El pobre estará esperando ahí. Va a ser el primer y puede entrar. Bueno, esto ya está caliente y lo primero que vamos a echar es el pimiento. Porque está en calcio más grande y le va a costar más que la cebolla. Entonces el primer golpe de calor con pimiento y luego añadiremos la cebolla, ¿vale? Voy echando. Me ha nominado más de minutos cotidianos. Un beso preciosa, mía. A un tag. Lo tengo que hacer. Tengo que tirar un momento tranquila. Porque tengo ganas de hacerlo. Esto me apetece. Y nada, en breve tendréis un tag por minutos cotidianos que me ha nominado. Quien no la conozca, por favor pasaros porque es una tía genial. Única. Me encanta. Me encanta más. Y nada, pues eso. Le damos el golpillo así. ¿Veis? Y ahora voy a echar la cebolla. Dejo el móvil, echo la cebolla y sigo grabando en el instante. Espera un poquito. Ya he echado la cebolla. Ahí está. Y ahora vamos a menearlo. El otro día me estudié una suscriptora. Mira, y no me acuerdo del nombre ahora mismo. Me cago en la leche. Es que no lo he mirado. Pero ella sabrá quién es. Jolín. Qué rabia. No me acuerdo de tu nombre, cariño. Y me dijo que había hecho la receta mía de costillas con verduras. Ilusión me hizo, de verdad. Y que le había salido buena. Así que, jolín. Pues nada. Que me encantó que me lo pusieras. Y me hizo muchísima, muchísima ilusión. Bueno, esto lo tengo a fuego cañero. Lo tengo a nueve. Y ahora es el momento de echar la sal. Echar la sal. Para ayudar a sudar a esa cebollita. Ahora me he cansado de si no. Esto es algo leo. ¿Veis? Movemos bien. Vale. Y ahora. Lo único que hay que hacer. Es esperar a que esto poche. Pero chicas, que poche despacito. Vale. Lo voy a bajar a un cuatro o así. Ya os he dicho muchas veces. Que lo importante para que yo te salga rico. Es dedicarle el tiempo al sofrito. No lo había dado. Bueno, pues había hecho la cebolla. Y le he hecho un sal. Vale. Lo tengo a nueve. Vamos meneando. Yo no sé si me he grabado los... Mi madre, qué desastre. Ah, miraré. Bueno. Esto ya le he hecho la sal. Está la cebollita. Y dejamos pochar. ¿Eh? Dejamos pochar. Ya os digo. Esto que poche despacito. Para que salga rico rico. Porque se lo haces así muy rápido. Y no dejas que las verduras poches. Suelten su... Su jugo, su aroma y todo eso. No sale igual. Hay que dejar pochar las cosas despacito. Entonces lo voy a dejar a un cuatro durante siete o ocho minutos. Que esto vaya pochando. Y cuando esté bien hecho. Os enseño cómo queda. ¿Vale? Hasta ahora, guapas. Esto ya lleva unos diez minutos. Pochando despacito. El pimiento ya está más o menos hecho. Está blandito. ¿Veis? Como merna. La cebolla casi es invisible ya. Y entonces es el momento de echarle el tomate. Le voy a echar este... Ya ha venido de ruin. Este de Orlando nunca lo había probado. Y el otro día compré y está buenísimo. Suelo comprar el de marca blanca. Pero la verdad que este está mucho más rico. Y nada. Vamos a echarle el tomate. Le voy a echar toda la lata. Le voy a subir al siete. Y a esto le vamos a echar una pizquita de sal. Al tomate. Una pizquita. Y una pizca más grande de azúcar. Para quitarle la acidez. Mirad. Este de azúcar un poco más. ¡Ay! Y a menear. Vale. Ahora tenemos que dejar que el tomate se sofría. Aunque será vosotros cinco minutos. Vamos a menear un poco. Voy a probar la acidez del tomate. A ver si con ese azúcar ya se lo sofríste. Ya se ha despertado toda la tropa. Un pelín más. Bueno, dos pizcas. Así. Y nada. Ahora dejamos esto que fría. Aproximadamente unos cinco minutos y os sigo enseñando el siguiente paso. Bueno, pues el tomate ya se ha frito. Lo he tenido siete minutos, ¿vale? Y ahora lo voy a añadir una pizquita de agua. Mirad. Me da un poquito menos de medio vaso. Le echamos el agua. Ahí. A ver más. Qué mal enfoque. Y en cuanto empiece a arruir ya le echamos el bonito. Y luego ya cuatro minutitos, en cuanto cambie el color ese rosa que tiene, ¿veis? Ya para afuera, si no se seca. Empieza a arruir esto. Le echamos el bonito. Mirad ahí. Mirad ahí empieza, ¿veis? O sea, el albónito para adentro. Ay, me voy a sujetar esa y está. Un poco. Echamos el bolito. Pues nada, cuatro minutitos aquí. Así. Pinta, patica. Ay, que te hace pipi, Anne. Nada, dejamos tres minutitos y fuera. Ahora os enseño a cómo queda. Ponerle la tapa. ¿Eh? Tres minutos con la tapa puesta y fuera. Hasta ahora. Bueno, pues ya está. Pasado tres minutos. Y ya está hecho. ¿Lo veis? Ahora lo voy a emplatar para que lo veáis mejor. Voy a dejar la tapa. Tres minutos. No lo dejéis más que se seca muchísimo. Vamos a emplatar. Para que veáis mejor cómo queda. Bueno, pues aquí estaría el bonito con tomate. Si os ha gustado, pues ya me contáis. Y si alguien no sabía hacerlo y ha servido para algo, pues oye, me alegraría mucho. Os mando un besote. Hasta luego. Que mira, que me ha dicho mi marido que tiene toda la razón. Que abra el lomo para que veáis cómo se ha quedado. Mirad. ¿Veis? Está blanquito. Y una vez que ya coge ese color, fuera. Porque es que si no se seca mucho. ¿Vale? Venga, ahora sí. Hasta luego. ¡Vale! ¡Vale!